La violencia en el municipio fronterizo de Camargo, Tamaulipas, se compiló debido a que, de nueva cuenta, los grupos armados del crimen organizado que tratan de apoderarse de la zona protagonizaron un enfrentamiento en el cual tres vehículos con blindaje artesanal quedaron calcinados. Los ciudadanos dijeron estar cansados de que tanto autoridades federales como estatales no acudan cuando hacen el llamado de auxilio.